Música Yo nunca había tenido una experiencia así, ¿no? De convivir con una persona invidente y bueno, bueno, para mí esta ha sido una experiencia increíble. Muy bien, ¿eh? Tienes un poquito de caída a la derecha, pero no hay nada. Ahora vosotros, muy bien, Oscar. Descansa ya, muy bien.